Buenas tardes a todos, si puedo tener vuestra atención. Hoy tenemos el placer y el honor, en behalf de la Secretaría de Breda de Sociedad de Breda de Sociedad de Breda América, de presentar la Gold Insignia al señor Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina, la Enseña de Oro es el reconocimiento más alto de la American Society y se presenta a los jefes de Estado del hemisferio occidental que han hecho aportes sobresalientes a su país, a la región y a la sociedad en su conjunto. Usted representa los valores de este premio a través de una carrera extraordinaria que incluye al sector privado y público, durante la cual ha demostrado un liderazgo visionario y un compromiso inquebrantable por su ciudad, su país y región. Sus logros sobresalientes como jefe de gobierno de Buenos Aires transformaron la ciudad e hicieron que obtuviera reconocimiento global como eje de innovación y creatividad. Y esto se logró con todas las limitaciones y desafíos que existían en ese momento, que usted conoce tan bien, desde que asumió su cargo en diciembre del 2015, usted ha estabilizado la economía, haciendo que el país regrese a un sendero de crecimiento con reducción de la inflación y la reinserción de la Argentina en la economía global. Tanto la desocupación como la pobreza han disminuido y tenemos confianza respecto del futuro, su decisión de ingresar a la OCTE para asegurar la continuación del proceso de reforma y la integración global es un fuerte ejemplo de su vigoroso compromiso en pos de sostener el crecimiento y el desarrollo. Con su liderazgo, el país ha transformado su imagen internacional. La Argentina ha recuperado su pleno acceso a los mercados de capital, obteniendo miles de millones de dólares en pos de respaldar su programa económico y también brindando la estabilidad económica que necesitan las empresas argentinas para conseguir capital en los mercados privados. Y en apenas dos años, el país ha vuelto a ser un importante destino para la inversión extranjera directa. Asimismo, ha fortalecido las relaciones de la Argentina con sus vecinos, reconstruyendo al Mercosur como un verdadero bloque comercial y también mirando hacia el Pacífico para más oportunidades. Su liderazgo en todas las cuestiones hemisféricas ha recibido elogios y reconocimiento. Desde que usted se hizo cargo de la presidencia de la Argentina, ha vuelto a ser un jugador central en las cuestiones hemisféricas y globales. El triunfo suyo y de su partido en las elecciones legislativas de hace apenas dos semanas demuestra la profundidad del apoyo en pos de su visión para la Argentina. Una Argentina moderna con instituciones fuertes y crecimiento inclusivo y estable a largo plazo en un marco receptivo para las inversiones. Igualmente importante su compromiso de largo plazo en términos de hacer de mentor para la generación que vendrá en el liderazgo político para que su visión tenga garantía de continuidad más allá de su presidencia y también brindando el marco de largo plazo que requieren los inversores que van a la Argentina, lo cual ha sido un tema en Argentina en el pasado. Señor Presidente, usted va a ocupar un lugar central en la escena en los próximos 12 meses. Van a ser anfitriones de la reunión ministerial de la OMC en diciembre y también el mes que viene a asumir a la presidencia del G20. Su liderazgo se reflejará de manera crítica en las reuniones de los próximos meses y estamos todos seguros de que va a ser un trabajo de primera. Realmente creemos que va a ser un gran trabajo. Así que, señor Presidente, nos complace mucho entregarle la Gold Insignia, el reconocimiento de su liderazgo transformador en Argentina y el hemisferio. Susan, te pediría que acompañes al presidente Macri para que acepte el premio. Gracias. Buenas tardes a todos. Si bien solamente nos ha tocado compartir el primer plato, quisiera agradecerles profundamente este importante reconocimiento. Ciertamente creo que esta distinción la merecen los argentinos que realmente creen en su futuro, que no aceptan la resignación como posibilidad y creen que esta es ciertamente la oportunidad para que el país se desarrolle. aquí estamos visitando Nueva York y tenemos la oportunidad de hablar con todos ustedes y de tratar de convencerlos de todas las oportunidades que ofrece la Argentina hoy y que no van a encontrar ningún otro país con un potencial como el nuestro. y necesitamos buenos socios, buenos aliados para cambiar nuestra historia y estamos dispuestos a hacerlo. Espero que durante el riguroso cuestionario de Charlie Ross van a terminar convenciéndose plenamente de que este es el momento y de que tienen que estar ahí invirtiendo y apostando en nuestro futuro, que va a ser justamente el futuro de todos nosotros. Charlie, ¿listo? Bien, adelante.